En otras noticias, el gobierno del Valle inició las obras de demolición para la construcción del nuevo puente de Juanchito. La Secretaría de Infraestructura del Valle ya empezó las demoliciones de casas entre Cali y Candelaria para la construcción del nuevo puente de Juanchito. Se iniciaron las demoliciones y los cerramientos correspondientes a fin de poder tener el espacio suficiente del señor contratista de incluir las máquinas y poder iniciar con la piloteadora la construcción de los pilotes. 48 predios deberán ser comprados. Por ahora se adelanta la construcción de los cimientos del puente que deberán estar listos al finalizar el año. 36 son en el sector de Cali y 12 son en el sector de Candelaria. De los 48 predios nosotros ya hemos comprado aproximadamente unos 16 predios y estamos en espera de que algunos desocupen. El secretario aseguró que para poder avanzar se han utilizado recursos propios de la sobretasa de la CPM. Nos hemos enfocado en los predios donde va la cimentación. Los predios donde ya va lo que son los aproches del puente ya están los estudios hechos, se están haciendo las ofertas. 27 mil millones de pesos es la inversión que realizará el gobierno nacional para la construcción del puente que deberá realizarse en 24. ¡Gracias! ¡Gracias!